Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos con la licenciada Diana Soto, que es encargada de la mercadotecnia del Tigre del Color. Si nos pudieras hablar un poquito acerca de esta marca. Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues es un placer recibirlos y comentarles que en el Tigre del Color somos una empresa orgullosamente mexicana, ubicados en la ciudad de León, Guanajuato, siendo líderes en la fabricación, distribución y venta de productos como lo son los plastizoles, pigmentos concentrados en Master Batch, etc. También es un orgullo para nosotros poderles compartir que somos pioneros en la igualación de colores y en la introducción y manejo del plastisol a nivel estatal y, bueno, también en la actualidad, pues ya a nivel República Mexicana. Nuestra misión es ofrecer productos de la más alta calidad y a un precio competitivo, lo que nos ha permitido colocarnos como una de las empresas más importantes en la industria del plástico. Contamos con una trayectoria de más de 40 años de experiencia en la fabricación y venta de dichos productos, por lo que nos hemos ganado la confianza y el respeto de cada uno de nuestros clientes. Los valores que rigen al Tigre del Color principalmente es la honestidad, la transparencia, la orientación y el apoyo a nuestros clientes y la gran pasión que le ponemos a nuestro trabajo para la satisfacción de las necesidades de los mismos. Perfecto. Si nos pudieras hablar un poquito acerca de las capacitaciones que se llevan a cabo y de qué tratan. Exactamente. También brindamos capacitación para generar autoempleo a cientos de familias, ya que contamos con un equipo de trabajo especializado y capacitado para enseñar la técnica del plastisol, la cual consiste en la elaboración de productos como promocionales, llaveros, etiquetas, tapacoladeras, adornos, portarretratos, portavasos, etc. Por lo que es muy fácil en un rincón de su casa y con una mínima inversión, usted puede empezar su propio negocio y generar sus propios ingresos. Nuestros plastisoles, cabe mencionar que son hechos de la más alta calidad para garantizar la creación de productos que satisfagan las necesidades de sus clientes. Perfecto. Igual si nos pudieras también hablar acerca de los productos que se manejan aquí en el Tigre del Color. Ok. Manejamos una amplia gama de productos, por ejemplo, los plastisoles, que se dividen en bueno, blanco, negro, natural, extra duro. Los pigmentos, tenemos también variedad de pigmentos, como son los luminiscentes, florescentes, aperlados, metálicos, óxidos, colores básicos y pues también tenemos una amplia gama de concentrados en Master Batch de la más alta calidad para brindarle el toque de color excepcional a sus productos. También contamos con una amplia gama de aditivos, tales como los deslizantes, expandentes, antiadherentes, matizantes, etc. Y en cuestión de ferretería, también contamos con una amplia gama de productos ferreteros, así como también variedad de aromas, cintas, pegamentos, bolsas reciclables, etc. Ok. Hablar un poquito acerca de las sucursales y también de qué manera los pueden contactar. Ok. Contamos por el momento con tres sucursales. Una de ellas es aquí en Avenida Central, número 403, esquina con Calle Esmeralda, en el fraccionamiento Guadalupe. Nos renovamos para nuestros clientes. Tenemos nuevas instalaciones con un número de teléfono y de WhatsApp 477-147-1653. Nuestra segunda sucursal es en Boulevard Mariano Escobedo, número 803, Colonia Loma Bonita, aquí también en León, Guanajuato, con el número de teléfono y WhatsApp 477-379-5194. Y en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en Calle Aquiles Cerdán, número 114, local 106-4, en la zona centro, con un número de teléfono y de WhatsApp 477-379-3373. Cabe señalar que estas tres sucursales están regidas bajo el mismo horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y la sucursal de Mariano Escobedo se pone a su disposición los días sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. También lo invitamos a que nos siga en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube como El Tigre del Color y nuestra página web www.eltigredelcolor.com También es muy importante comentarles que El Tigre del Color es una marca registrada. Y estamos a sus órdenes, siempre será un privilegio atenderlo. Perfecto, bueno, pues ya saben amigos del Heraldo de León que nos están viendo en este video justamente, bueno, pues ahí está la información del Tigre del Color para que ustedes vayan y visiten las sucursales que ya nos comentó la licenciada Diana Soto. Un gusto y muchas gracias. Hasta luego.